Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estés viendo Yo soy Maika y este es mi canal de Youtube Y os quiero hacer dos anuncios, van a volver los pupurris Y los vídeos de estar sentada a lo largo de la semana... después de... es... no Antes de este vídeo espero tener grabado el vídeo Un vídeo que ya tengo pensado Y después otro más Entonces vamos a volver a los pupurris Los pupurris, para los que seáis nuevos del canal, es pequeñas imágenes de varios días a lo largo de la semana Y mezcla... mezclando días No ni uno ni dos... no ni uno ni dos, porque serían dos días Pero para mí los pupurris, por ejemplo, a mí me gustaba muchísimo hacerlo Porque os enseñaba pequeñas cosas a lo largo de la semana Y van a volver los pupurris, van... van a volver los vídeos de estar sentada Porque tengo un vídeo... tengo dos vídeos de estar sentada pendientes El de la bola, que ha habido cuatro personas que me lo han solicitado Y claro, mi canal... somos 113 ya... Y claro, de 113 personas que me pidan cuatro un mismo vídeo, para mí ya es como... uff... un montón Entonces, pues... el de la bola de cristal tengo que hacer Y uno de productos... terminados, que ya sabéis que me gusta mucho hacerlo Porque más que los... que los... house... me gusta... House... me gusta... ya sabéis que hago eso extraño Porque los pitinglo... y hago ahí un mix español-inglés... muy feo, por cierto Pues lo que os iba diciendo... que realmente... a mí me gusta más los de productos terminados Porque cuando compro el producto os puedo decir... sí, me he comprado esto Pero no os puedo dar la opinión real del... si me gusta o no me gusta el producto Porque hasta que no lo pruebo y hasta que no lo termino... Y os digo... además es que a mí esos... esos vídeos en concreto en... en internet Yo se los veía a Isabel Sainz... que me encantaba como lo hacía Y a Mimi XL... Y la verdad que a mí... me flipa Porque dices... ah, pues mira, este producto... tienes la opinión de varias... de varias bloggers que lo han terminado Además te aseguras de que son productos que ellas han terminado y te pueden dar la opinión clara Porque sí, en el primer momento... un shampoo te puede oler muy bien Puede parecer que hace mucho y después... yo qué sé, te sale caspa o te sale un estema O al final... no es tan bueno como parecía Y a mí esas cosas la verdad que sí que me gustan... que por lo tanto... van a volver Porque he cogido fuerzas... y vamos a volver aquí a tope Ya sabéis que el canal se divide mucho en tres... que es la parte de... tarot y soterismo Que la verdad que tengo que hacer más de ese tema... Que ha habido gente que también me ha pedido más sobre ese tema... La parte de blogs... que es... realmente... La parte de blogs... es muy egoísta por mi parte... porque es para mí... vez de escribir un diario... Pues os cuento todo lo que hago... para tenerlo yo en forma de diario... Y si os crea curiosidad como se vive en las Inlaterras Inlaterrosas... Pues... lo podéis ir viendo... Y nada... y la parte de productos terminados un poquito de belleza... Que entrarían con pritas y cuestiones de esas... Porque yo lecciones de maquillaje las justas y necesarias... Porque me mal maquillo yo y... y todo eso... Y lo que voy aprendiendo... Pero bueno... Me parece que voy a preparar la mochila... Ah, por cierto... que hoy es domingo... No os he dicho nada... pero ya os habrá aparecido el cartolito por aquí... O por ahí... no sé... Que os digo en el día que estoy viviendo... En estos momentos... momentosos para mí... ¡Es domingo! ¡Qué feliz soy! Los domingos... Que aproveche chicos... Mirad... Lo que vamos a comer ahora... Que buenísima pinta... Y esto es... El pudín de Yorkshire... ¡Qué rico! Que aproveche chicos... Si estáis comiendo... Lo que escucháis de fondo... Es que Pachi está viendo... La final del mundial... Y yo estoy aquí... A la cama... Pero bueno... ¡Oh! ¡Qué plano! Más famores... Pues nada... He llegado a casa... Hoy la verdad... Que no me habéis visto mucho fuera... Habéis visto que hemos comido fuera... Pero no habéis visto nada más... Porque estábamos... Hemos ido al gimnasio... Del gimnasio hemos comprado... De las compras... Las hemos traído a casa... Y de casa hemos ido... A comer a este sitio... Que está bastante cerca de casa... Y entonces hemos comido... Nos hemos tomado... Después... En vez de tomarnos postre... Hemos cogido un cappuccino... Lau... Que estaba buenisísimo... Hemos estado en la terraza... Os he publicado en Instagram... Porque no voy a hacer las mismas imágenes... En los vlogs... Que... Que... En mis redes sociales... Las voy a ver... Entonces... Pues... Si queréis saber... O la pinta que tenía... O... El cappuccino helado... Tenéis que ir a mi Instagram... Que os lo dejo ahí... Mi Instagram... La aplicación Bebero... También... Eh... Facebook... La página de Facebook... Todo... Y bueno... Pues... Eso... Y nada... Y ahora voy a... A estar aquí un poco... En la habitación... Tranquila... Porque está Pachi viendo el fútbol... La final... Y bueno... Pues yo aquí me entretengo... Y esas... Cositas... Y además es que tengo unas agujetas... Toda la zona abdominal... Como... Hicimos bastantes abdominales... Y... Tal... Me duele... Tengo algo de agujetas... No es que sea una agujeta... Mmm... Con muchísimo dolor... Pero sí que lo noto... Sí, sí, sí... Que lo noto... Quería grabar un vídeo... Pero como está Pachi... Viendo el partido... Pues... Impossible... Pero bueno... A ver si la luz... Sigue siendo tan sumamente buena... Y puedo grabar el vídeo después... Sin que se escuche el partido... Ya os enteraréis... Si lo he grabado o no lo he grabado... He grabado vídeo... He grabado vídeo... Y no me lo creo... Y os lo voy a subir... Hoy domingo... Que estoy así... Como muy on fire... Me voy a dar pilas... Me voy a cargar las pilas... Porque además... Como no puedo editar gran cosa... Va a ser rápida la cosa... Y va a ser un vídeo... Que espero que ya lo hayáis visto... Por vuestro bien... Que ya lo hayáis visto... Porque... Es un vídeo que además... Cuatro personas de vosotros... Me lo habéis pedido... Sobre la bola... Espero que ya lo hayáis visto... Que yo estoy así... Como... Con mucha energía... Voy a apagar la cámara... Porque voy a meter la tarjetita... En el ordenador... Para empezar a... Hacer el vídeo... Y subiros el vídeo... Hoy... Porque os lo voy a subir... Hoy... Encima me ha salido una foto... Chachi... Chachi... Chachi Piruli Juan Pelotilla... De toda la vida de Dios... Pues ya llegó el final del día... Y nada... Muy contenta... Porque os he grabado un vídeo... Aunque no... Al final... No lo he podido subir hoy domingo... Lo he subido para el martes... Y esto lo veréis... El jueves... Posiblemente... No lo sé... No lo sé... Pero... No sé... Estoy muy contenta... Vuelvo con las pelas cargadas... Aunque nunca... He dejado de subir vídeo... Pero... Nada... Que llegó el final... Del día... Y la verdad que... Estoy muy positiva... Muy 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 positiva... O sea... No sé qué me pasa... Llevo varios días... Con mucha energía... Eso es muy importante... Ya sabéis que cuando... Se sube hacia arriba... O sea... Se sube hacia arriba... No se va a subir hacia abajo... Me responde... Pues es una maravilla... Chicos... El chute de energía... Tengo aquí a Abrila... Ahí dándole duro al grifo... Porque le encanta beber de la bañera... Es una adicta... Pero bueno... Pues nada... Muchísimas gracias por estar ahí... Sois fantásticos... Maravillosos... Y estupendos... Espero que os haya gustado... El vídeo... De hoy... El anterior... Y todos... Que le deis muchos me gustas... Porque... Empieza a haber... Pequeños planes... Que quiero hacer... Y... Van a volver... Los poporres... Veremos a ver... Que sale... Si al final... Se quedan en uno... En dos... En tres... En cuanto se va a quedar... Este poporre... En los próximos poporres... No lo sé... Porque como tengo planeado... Hacer bastantes cosas... En las próximas semanas... Pues también... Os quiero enseñar... Un poquito de intersemana... No lo sé... Ya iré viendo... Por lo tanto... Muchísimas gracias... Por estar ahí... Chute de energía... A tope... Nos vemos... En el próximo vídeo... Y recordad... Que... See you tomorrow...